Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. 12 de febrero. Números capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira sea parte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó a la israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron veinticuatro mil. El Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbí y era hija de Sur, jefe de una familia de Madian. El Señor le dijo a Moisés, Ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbí, la hija del jefe madianita que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Números capítulo 26. Después de la mortandad, el Señor le dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Enlisten a los valores mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. De Enoch, Falú, Jezerón y Carmí, hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Proceden los siguientes clanes. Los Enoquitas, los Faluitas, los Jezeronitas y los Carmitas. Estos son los clanes de la tribu de Rubén. Su número llegó a 43,730 hombres. Eliab fue el único hijo de Falú. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirán. Estos son los mismos Datán y Abirán que, no obstante haber sido escogidos por la comunidad como oficiales, se rebelaron contra Moisés y Aarón junto con la facción de Coré cuando este último se rebeló contra el Señor. En esa ocasión, la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré, muriendo también sus seguidores. El fuego devoró a 250 hombres y este hecho los convirtió en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. Denemuel, Jamín, Sera y Saúl. Hijos de Simeón. Proceden los siguientes clanes. Los Nemuelitas, los Jaminitas, los Seraítas y los Saulitas. Estos son los clanes de la tribu de Simeón. Su número llegó a 22,200 hombres. De Cefón, Jagí, Zuni, Osni, Erí, Arodí y Arelí, hijos de Gad. Proceden los siguientes clanes. Los Efonitas, los Jaguitas, los Sunitas, los Osnitas, los Eritas, los Aroditas y los Arelitas. Estos son los clanes de la tribu de Gad. Su número llegó a 40,500 hombres. Er y Onán eran hijos de Judá, pero ambos murieron en Canaán. De sus hijos Selá, Fares y Sera proceden los siguientes clanes. Los Selaitas, los Faresitas y los Seraítas. De Jezorón y de Jamul, hijos de Fares, proceden los clanes Jezoronitas y Jamuritas. Estos son los clanes de la tribu de Judá. Su número llegó a 76,500 hombres. De Tola, Fubá, Yasub y Simrón, hijos de Isaacar, proceden los siguientes clanes. Los Tolaítas, los Fubitas, los Yasubitas y los Simrónitas. Estos son los clanes de la tribu de Isaacar. Su número llegó a 64,300 hombres. De Cered, Elón y Yalel, hijos de Sabulón, proceden los siguientes clanes. Los Hereditas, los Elonitas y los Yalelitas. Estos son los clanes de la tribu de Sabulón. Su número llegó a 60,500 hombres. De Manasés y Efraín, hijos de José, proceden los siguientes clanes. De Maquir, hijo de Manasés y de Galaad, hijo de Maquir, proceden el clan de Maquirita y el clan Galadita. De Geser, Helec, Aserriel, Siquen, Semidá y Jefer, hijos de Galaad, proceden los siguientes clanes. Los Geseritas, los Gelequitas, los Aserrielitas, los Siquenitas, los Semidaitas y los Eferitas. Zelofejad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino solo hijas, cuyos nombres eran Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirzá. Estos son los clanes de la tribu de Manasés. Su número llegó a 52,700 hombres. De Zutela, Bequer y Taján, hijos de Efraín, proceden los siguientes clanes. Los Zutelaítas, los Berequitas y los Tajanitas. De Erán, hijo de Zutela, procede el clan de los Eranitas. Estos son los clanes de la tribu de Efraín. Su número llegó a 32,500 hombres. Todos estos clanes descendieron de José. De Bela, Azbel, Ajirán, Zufán y Jufán, hijos de Benjamín, proceden los siguientes clanes. Los Belaitas, los Azbelitas, los Ajiranitas, los Zufanitas y los Jufanitas. De Art y Naaman, hijos de Bela, proceden los clanes de los Arditas y de los Naamanitas. Estos son los clanes de la tribu de Benjamín. Su número llegó a 45,600 hombres. De Zuhán, hijo de Dan, procede el clan de los Zuhánitas, que fueron los únicos clanes Danitas. Su número llegó a 64,400 hombres. De Imna, Isbí, Isbí y Beriá, hijos de Acer, proceden los siguientes clanes. Los Imnaítas, los Isbítas y los Beraitas. De Eber y Maquiel, hijos de Beriá, proceden los clanes de los Eberitas y de los Malquielitas. Acer tuvo una hija llamada Cera. Estos son los clanes de la tribu de Acer. Su número llegó a 53,400 hombres. De Hazel, Guní, Héser y Silén, hijos de Neftalí, proceden los siguientes clanes. Los Yacelitas, los Gunitas, los Héseritas y los Silenitas. Estos son los clanes de la tribu de Neftalí. Su número llegó a 45,400 hombres. Los hombres de Israel eran en total 601,730. El Señor le dijo a Moisés, reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de hombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo, según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus, grandes y pequeñas. De los Levitas, Gerson, Coat y Merari, proceden los clanes Gersonitas, Coatitas y Meraritas. De los Levitas proceden también los siguientes clanes. Los Limnitas, los Hebronitas, los Majlitas, los Musitas y los Coreitas. Coat fue el padre de Amirán. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés, y su hermana Miriam. Aarón fue el padre de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio del Señor por haberle ofrecido fuego profano. Los Levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23.000, pero no fueron censados junto con los demás israelitas, porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto. Con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun, ninguno de ellos quedó con vida. Números capítulo 27 Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirzá pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofejad, hijo de Éfer, hijo de Galaad, hijo de Máquir, hijo de Manasés. Los cinco se acercaron a la entrada de la tienda de reunión, para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron, Nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. Será borrado del clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas, danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas, y el Señor le respondió, Lo que pidan las hijas de Zelofejad es algo justo, así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásalas a ellas la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas, Cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hija, sus hermanos se recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la heredad al pariente más cercano de su clan, para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal como yo lo ordené a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, Sube al monte Avarín, y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca, no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribah están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor, Dígnate Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, y uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él, y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones, para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué, y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado.